Hola Virgo, esta es tu lectura general para el mes de agosto, para todo el mes de agosto. Vamos a hablar un poquito de las lecturas generales que van a estar dominando tu mes, cómo lo vas a estar viviendo y pasando. Y como ya he dicho en el vídeo del amor, empiezo con vosotros porque otra vez, otra semana más Virgo, lo habéis petado. Habéis sido número uno en las vistas del vídeo, en las reproducciones, en los comentarios, en los likes. Así que muchísimas gracias y empiezo con vosotros, no es para menos, para que no os haga esperar más. Y os lo agradezco muchísimo. Vamos allá con las energías generales del mes de agosto para el signo de Virgo. Vamos allá. Vamos allá. Espero que se vea bien. Vale Virgo. Os quería comentar que también esta semana ya voy a hacer el director en que vamos a estar haciendo lecturas gratis para la gente que está suscrita y como agradecimiento por todo lo que habéis hecho por este canal. Vamos a hacer lecturas como de 5 minutos más o menos a cada uno haciendo preguntas y lecturas. No en plan preguntas sí o no. No, vamos a hacer lecturas. Así que voy a anunciarlo ahora que ya me dejan publicar en la comunidad de YouTube. Y espero que podáis estar ahí porque son lecturas gratis. No rechacéis lo que es gratis. Energía central general que os va a dominar más o menos durante todo el mes. Vale. Virgo. Sí. Es que en los otros vídeos me dicen que dices Virgo. No dices el signo en cuestión. Porque es como estoy flipando todos los días con Virgo. Porque aquello va en aumento, aumento y ya se me ha quedado Virgo en el subconsciente. En fin. Virgo. Este mes venís de una situación en la que a lo mejor la habéis estado dedicando muchísimo esfuerzo, muchísima energía, muchísimo tiempo y que ahora mismo estáis como cansados. Es una situación en la que os ha tocado hacer mucho esfuerzo. Como que estáis hasta algunos de vosotros podéis estar físicamente agotados, confundidos, confusos. Quereis seguir en ese camino, pero hay algunos momentos en los que uno se encuentra súper cansado. En plan, vale, puedo con ello, pero es la confusión, es el cansancio, el uff, vale. Este es la energía general, ya puede ser en una pareja, puede ser en el empleo, puede ser en los estudios, puede ser en la salud. Estáis en una energía de confusión, de confusión, de que estás a esto de estar súper agotado. Te estás cargando demasiado, con mucha energía, con demasiado esfuerzo físico aquí. Yo veo más físico que mental, muy físico. Y es que eres Virgo, eres, si estamos hablando del empleo, eres tierra. Es que los Virgos son muy bum, 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 se dedican mucho al empleo. Y he conocido muchos Virgos en mi vida y actualmente tengo a un Virgo en mi vida. Y madre mía, que parece la hormiga atómica. Pero olé muy bien, porque son gente que piensan en el futuro y quieren dejarse el futuro asegurado. Pero de allá no tienen un día de descanso, es que vamos. Vale, vamos allá Virgo. Vale, muchos de vosotros Virgo, mira. Puede ser la situación de un grupo pequeño de Virgo que venís a lo mejor sufriendo algún tipo de pérdida familiar, ¿vale? Que esa situación os ha dejado una depresión. Eso es lo que venís ya... Es lo que venís cargando, ¿vale? O a lo mejor sencillamente habéis descubierto algún tipo de engaño, de fraude, algún tipo de esa situación pesada que os ha dejado en una situación, en un puesto de depresión. Vamos a llamarlo bajón emocional. Que a lo mejor alguien, incluso de la familia, te ofrecía ayuda, te ofrecía ese tipo de... De mano. Que os quería ayudar. O a lo mejor alguien a tu alrededor. Y si habéis descubierto algún tipo de engaño, tú tenías a gente a tu alrededor que te ofrecía sentimientos buenos y puros. Pero que tú no querías por desconfianza, tú no querías por desengaño, no querías porque a lo mejor muchos de vosotros ni veíais la oferta esa. Es que estaba ahí pero vosotros ni la veíais porque estabais muy de bajón. Es una energía muy pesada. En esta situación, muchísimas veces, Virgo, algunos de vosotros estabais como en plan... No sé qué hacer. A veces os poníais a dar vuelta en el mismo sitio. Os poníais a dar vuelta en el mismo sitio pero sin hacer nada. O sencillamente a veces no tenéis ganas de hacer nada. La situación está ahí. Sé que tengo que salir de esta situación. Pero como muchos de vosotros ya queríais dejar esto atrás. Lo que queríais era vivir el momento. Vivir el momento. Descubrir el momento. No queríais nada de emociones, nada de ofertas, nada de gente. Queríais estar en plan como... No aislados, no. Porque sí que teníais esas ganas de salir al mundo, de descubrir el mundo, de vivir una experiencia nueva, de hacer cosas nuevas. Pero vamos a dejar la emoción a la parte, ¿vale? ¿Con qué viene? Mira. Mira. Yo veo aquí que hay mucha claridad, Virgo. Mucha claridad, mucho éxito. Esa situación en la que os tiene cansados, os tiene agobiados, agotados, confundidos. Por fin empezáis a ver. Es que es como... Vale. Es como que... Yo veo al éxito. Lo tengo. Lo veo allí. Pero ¿cuándo va a llegar? Por favor, que estoy súper cansado. Que estoy... Que quiero descansar. Quiero acabar esta tarea que estoy haciendo. Esta cosa de la que ya vengo desde hace tiempo. Pero es la energía central del mes. Como que ya os viene ese éxito. Ya os viene ese éxito. Ya vais a ver la claridad. Esa confusión a lo mejor. Es lo que os digo en la pareja, en el empleo, en el dinero, lo que sea. Ya vais a tener la claridad. Ya vais a tener la ilusión de nuevo. Vais a tener... Esa energía positiva. Ese sol. Esa claridad. El éxito total. El ver las cosas como un niño. La ilusión. Y hasta incluso esa situación en la que estabais. A lo mejor en plan... Yo voy a vivir la vida como un loco. Porque a veces el loco cuando ya se sobrepasa. Ya es muy malo. Porque ya es despreocupación total. Poco compromiso. Pero en esta situación vais a tomar... Vais como se os va a aclarar la cabeza. Se os van a aclarar las ideas. Vais a tener la mente fría. Vais a poder salir de esta situación y cortar definitivamente con esto. Vais a estar súper bien. Y los que... Que aquí también me habla de que hay gente que a lo mejor ha perdido algún familiar. Es la situación que os tiene así. Llamadme loca. Pero yo veo que muchos de vosotros, la gente esta, las personas de Virgo que han perdido a alguien. Y esta salida, es que esta lectura es muy curiosa porque me coincide con la lectura, me parece, del 8 al 15 de julio. Mira, la digo otra vez con un nudo en la garganta. Os lo juro que es ese nudo que duele. Ese alguien a lo mejor que habéis perdido o alguien que habéis perdido y que muchos de vosotros estáis en la situación que no podéis. Ay, qué pesado esto. Qué pesada, qué pesado todo esto. Vosotros, hay alguien que os acompaña. Hay alguien que os acompaña. Alguien que ya no está en el plano terrenal. Llamadlo espíritu, llamadlo lo que os da la gana. Pero ese alguien puede ser, es un señor. Puede ser, es un señor. Y yo creo, a ver, que a veces si os ponen, si tenéis animales, os ponen a ladrar o a maullar, os ponen a mirar hacia un punto fijo y no sabéis que, pues, si creéis en eso, pues, es ese alguien que está ahí. Y cuidado que ese alguien a lo mejor os puede dar, es como esa energía. Ahora se encuentra en el plano, a ver, todos somos energía y es que es así. Pero cuando ya no es algo físico, como está allí. Atentos, atentos, porque se os puede venir una idea, un flash, un clic, algo. Atentos, porque puede ser esa persona que está con vosotros y que os está ayudando a llevar a cabo esa situación tan pesada. Ay. Es bonito para el mismo tiempo, es un poco triste, pero al menos vais a tener esa claridad. Una vez que tengáis esa claridad, Virgo, lo que vais a hacer es dedicaros en cuerpo y alma y hacer las cosas súper bien. Esto no estoy diciendo con esto, pero como que vais a dejar esta energía de el loco un poquito hacia allá. Ya os vais a dedicar más a ser más tiquismiquis y perfeccionistas. Tiquismiquis, bueno, si no os gusta, perdón. Pero es en el sentido muy mirando con lupa las cosas, haciendo las cosas súper bien, buscando el lugar, buscando tu lugar en esta vida, buscando tu lugar en el ámbito en el que estés. Porque si ya esté yo hablando de pareja, decidme ahí abajo de qué estoy hablando. Ya que esté hablando yo de pareja, de dinero o trabajo, de amistades, de hogar, de lo que sea, vais a intentar buscar el lugar en ese ámbito en el que estéis. Y no lo vais a estar haciendo por recompensa ninguna. No, sencillamente por vosotros, porque es lo que queréis, es lo que os sale. Un momentito que voy a beber agua, que ese nudo no me deja ni hablar. Perdón. Esas preocupaciones, esos miedos, esa confusión, el salir al mundo, porque hay mucha gente a lo mejor, el caso del que venía hablando antes, alguien que ha perdido a alguien. A lo mejor le os daba como miedo, no miedo, preocupación, el salir al mundo a lo desconocido, porque a lo mejor hay alguien aquí que ha pasado mucho tiempo encerrado en sí mismo. Y volvéis a salir al mundo. Es el miedo, pero vais a saber controlar ese miedo perfectamente. Vais a sacar esa fuerza que tenéis, Virgo. Vais a cortar con esa situación de, voy a vivir mi vida, no me preocupa por lo emocional, porque claro, muchos de nosotros a lo mejor no tienes pareja, no tienes por lo que sea. Ya puedes estar, ya puedes, ya puede ser que hayas hecho un proceso de curación y sanación y decir, yo estoy bien, vale, estoy perfectamente bien. Me voy a dedicar a lo mío, al empleo, a mis amigos, a mí mismo, si tú tienes hijos, pues a tus hijos, yo qué sé, a todo. Y dejas la emoción a la parte, vale. Es en plan, yo me quiero dedicar a lo mío, me quiero dedicar mis energías para mí, todo para mí, y si se me presenta alguien, pues se presenta, y si no, pues yo sigo como estoy, que estoy perfectamente bien. Pero que uno no lo hace, porque sencillamente a veces en tu subconsciente lo más profundo de ti sí que quieres, porque aunque sea alguien que esté contigo por la noche viendo una película, alguien así, ese tipo de cosas. Pero como que por miedo a lo que ha pasado, por miedo a lo que ha sucedido, o por alguna pérdida, te cuesta dejar ir a alguien, sencillamente esa sensación de que no estoy preparado, no me veo lista todavía para afrontarme a ese tipo de situación. Porque el empezar de nuevo significa tener que recordar cosas del pasado y superarlas, o al menos hacerlas callar. Este mes, Virgo, mi más enhorabuena, vas a conseguir acallar muchísimas cosas, vas a conseguir dejar las preocupaciones atrás, la confusión, el miedo, esa despreocupación, o al menos el aparentar despreocupación hacia muchas cosas, vas a superarlo, vas a dejarlo atrás. Pero eso ya acabando el mes. Ahora que os he dicho esto, esto yo lo digo siempre, esto es como un mapa, no hay nada escrito. Ahora que os ha venido esto, intentar agilizar un poquito el proceso y a ver lo que os viene después. A ver, porque la lectura es muy bonita, la lectura es muy bonita. Lo mires por donde lo mires, vais a dejar cosas pesadas, negativas, y confusiones, y desconfianzas, el desengaño, todo eso lo vais a dejar atrás. Es algo muy bonito. Habrá muchos cambios y vais a salir al mundo, vais a salir al mundo de nuevo. Esto lo vais a dejar atrás, vais a empezar cosas nuevas. Así que Virgo, me alegro muchísimo por ti, espero que sea así, por favor, que se te cumpla todo lo que tú quieras y lo que desees. Ya estoy subiendo, ya he hecho antes de esta lectura, ya he hecho la lectura del amor del 5 al 11 de agosto. Decidme por favor en los comentarios si he conocido contigo y muchísimas gracias de nuevo por todo lo que estáis haciendo, por las suscripciones, por los comentarios, por los likes, por compartir los vídeos que yo sé que hay gente, mucha gente que comparte mis vídeos. Y muchísimas gracias y hasta la semana que viene. Chao.